La casa de los famosos México. Esto pasó después de la eliminación de Apio. Poncho ya quiere eliminar a Barbie y Jorge. Famosos reciben sorpresa. Nicola rompe el silencio después de su salvación. Y Barbie habla del bullying en la casa. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que, primeramente, Didi les dio una sorpresa a todos los participantes, pues les entregó unas hamburguesas y bebidas. Por ese motivo, después de esta eliminación, pasaron un rato ameno en donde en la propia mesa surgió el tema del bullying. Puesto que Barbie comentó que antes de que Apio fuera eliminado el día de hoy, Apio le preguntó si creía que hacían bullying en la casa. A lo que Barbie comentó que en ocasiones sí siente que la gente que está dentro de la casa de los famosos es un poco ruda. No obstante, cuando sacó este tema en la mesa, todos dijeron que lo que aquí se hace nada más es carrilla. Pero tengamos presente que cinco de los participantes son del infierno y solamente dos del cielo, pues en palabras de Barbie en la mañana, en ocasiones ella sí siente que hay personajes que exageran. Pero Barbie ya no quiso seguir con la discusión, pues en palabras de ellos, solamente es carrilla. Por otra parte, Poncho mencionó que los cinco finalistas ya están presentes y que solamente tienen que deshacerse de Albacete y de Barbie, pues no dan contenido, no tienen cotorreo y cosas por el estilo. No los menosprecia, sin embargo, sí siente que ese lugar ya le corresponde solamente al Team Infierno, así que harán todo lo posible por ganar mañana la prueba de líder y posteriormente eliminar primeramente a Albacete, pues a Barbie la quieren proteger y eliminarla en la penúltima semana. Por otro lado, llamaron a Nicola el confesionario en donde le preguntaron cuál era su sentir exactamente después de esta salvación, a lo que él comentó que en ningún momento esperaba que lo salvaran, precisamente porque él no es de aquí, y compitió contra personajes que tienen carreras impresionantes. No obstante, agradece a todos los espectadores que le den una oportunidad a una persona que no es mexicano, y está más que contento porque su plan prácticamente es vivir en México, así que si todo sale bien, él podría establecerse en este lugar. Es así como el día de mañana harán todo lo posible los del Infierno, en específico Poncho y Sergio, para ganar la prueba de líder y enviar directamente a Jorge a eliminación, porque tienen miedo de que uno del cielo llegue a la final, pues en sus palabras solamente el Infierno ha dado contenido y por ese motivo, bajo su forma de ver la vida, ellos son los que tienen que llegar. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones.